Mi mejor amigo. Y su esposa apenas están comenzando a establecerse en su vida juntos. Después de todo, Noah se ocupó de los planes de su familia y la de su nueva esposa mientras charlaba con Radar. Rain y yo queremos tener varios hijos, pero no nos vamos a preocupar por eso. Dijo. Sucederá cuando suceda. Personalmente, esperamos que suceda más temprano que tarde. Sus hijos serían los primeros nietos de la familia. Aunque no es uno de los hermanos Brown más jóvenes a los 26 años. En realidad es el primero en asentarse y parece que él y Rain lo están haciendo bien hasta ahora. La lista de cosas que amo de mi esposa es muy larga. Dijo la estrella de Discovery a Radar. Pero honestamente, puedo decir que he nombrado todas las sonrisas de mi esposa. Nosotros somos el Giorgio Topps y nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye.